Bolsita de golosinas Úrsula está de fiesta, le han entregado una bolsita de golosinas come algunas y esconde las otras para disfrutarlas más tarde se le aparece el niño Dios y le dice de sopetón por mi amor regala todas las golosinas a los pobres y desaparece enseguida llega un pobre y le pide una limosna Úrsula echa un vistazo, posesivo a las golosinas sufre el desencanto de tener que compartirlas pero se supera y entrega la mitad momentos más tarde llega otro pobre y le da casi todo el resto no guardando para sí más que unas pocas mientras entra en casa, esas golosinas le remuerden la conciencia y no encuentra paz sino después de haberlas tirado por la ventana menos una, era tan rica pero a la vez era una traición a los deseos de Jesús más tarde escribirá pesadumbrada conservando esa golosina yo creía a no faltar con todo, al escuchar los reproches del Señor me pareció haber cometido un pecado enorme sin duda Jesús la consideraba su predilecta la acariciaba, la mimaba, le sonreía pero también quería prepararla para las grandes cruces del futuro los dos postres su padre había preparado dos ricos postres para invitar a unos amigos que venían de lejos Úrsula los vio y le pareció una superficialidad culpable darlos de comer a gente satisfecha mientras en las afueras había tantos niños pobres que hubieran aprovechado mejor el festín no lo pensó dos veces dividió el postre en porciones y corrió a distribuir entre sus amigos más necesitados el padre la retó pero no levantó ni un dedo contra ella la ingenuidad de la niña debió haberle robado el corazón por otra parte Úrsula actuaba en perfecta coherencia con las enseñanzas de Jesús celo agresivo la niña era una manirrota con los pobres pero condicionaba su gesto caritativo a un precioso ritual religioso quería que todos se arrodillaran y rezaran con ella un ave maría al que lo hacía lo abrazaba lo besaba y con él compartía golosinas y juguetes pero si encontraba alguno tan obstinado que no quería arrodillarse ni rezar ella le propinaba un reto solemne lo cascaba con sus pequeños puños y lo echaba de la casa al encontrar una vez uno más renuente que nunca le dio una patada tan violenta que le hizo rodar por las escaleras también levantó su dedo acusador y sus uñas afiladas contra una doméstica al escuchar de su boca una palabra deshonesta se abalanzó contra ella la bofeteó y la arañó y obligó a sus familiares a despedirla úrsula había oído que a veces la desgracia conduce al hombre por el buen camino y quiso aplicarlo con una lógica demoledora un alfarero llevaba una vida mala úrsula se paseó un día entre los cántaros expuestos a secar y estropeó unos cuantos ya pateándolos ya agujerándolos con sus dedos el alfarero se enfureció y echó pestes contra esa fechoría sin embargo al saber la motivación se arrepintió de su vida infeliz y se convirtió al señor no hay mal que por bien no venga dice el proverbio oh que cosa tan hermosa te han dado úrsula tiene cinco años la madre guarda cama de la que no se levantará más está afectada por una enfermedad que la llevará a la tumba las hijas la rodean con su filial ternura y preparan el altar para que el sacerdote deposite el cupón del santo viático la niña es todo ojo y oído lo ve todo y graba toda la escena en su memoria mantel velas aspersorio las palabras la tristeza de los rostros momentos más tarde llega el sacerdote con la santa hostia en el copón úrsula queda deslumbrada por la fulcuración celestial en lugar de la pequeña hostia contempla un sol que la ilumina y la abraza y se siente irresistiblemente impulsada a compartir con la madre la alegría de recibir al señor sacramentado rompe el silencio dramático para pedir al sacerdote la comunión la hacen callar como a una niña caprichosa pero ella embelesada por esa visión divina insiste el sacerdote le dice que ha traído una sola hostia pero ella al percibir tan de cerca las tradiciones del amor vuelve a suplicar dame un pedacito el sacerdote le dice que ha de dar toda la hostia a la enferma como arrastrada por un torbellino de fuego que la devora hace resonar de nuevo su voz argentina puede muy bien desprender un fragmento y dármelo así como si quiebra un espejo cada fragmento reproduce el objeto todo entero así cada fragmento de la hostia contiene al señor todo entero todos quedan asombrados ante la pequeña teóloga y la gran mística apenas salido el sacerdote la impetuosa niña se desprende de los brazos de la hermana trepas en la cama de la madre y se precipita sigue exclamando oh que cosa tan linda te han dado luego se le acerca su boca y expira y grita con el mismo entusiasmo que fragancia la madre emocionada se deja arrastrar por la vemencia de la niña y le dice humildemente hija da gracias a Dios por mí testamento materno antes de entrar en agonía la madre se despide de las hijas bendiciéndolas como hicieron otros tiempos los patriarcas dejándole su testamento el testamento de su amor materno y el testamento del amor divino toma en sus manos la cruz y asigna a cada hija como morada inviolable y escudo de protección una llaga del salvador a Úrsula la predilecta le asigna la llaga del corazón era casi una profecía Úrsula habitará de verdad en el corazón de Cristo y muy bien se puede aplicar lo que dijo Santa Ángela de Folgilno mi corazón es el corazón de Cristo y el corazón de Cristo es mi corazón el amanecer del otro día fue recibido con llantos irreprimibles sin que nadie lo dijera la niña ya sabía que su madre había muerto y por la desesperación era imposible vestirla comunión de almas captación psicológica o ambas cosas a la vez por la noche fue imposible acostar a la criatura faltando la madre se resistía a aceptar los servicios de las hermanas por suerte a esta se le ocurrió entregarle una imagen de la virgen con el niño Úrsula secó las lágrimas se lo apretó contra su corazón y se durmió la vida se lo apretó contra su corazón y se lo apretó contra su corazón y se lo apretó contra su corazón la vida Gracias. Gracias. Gracias.